¡Suscríbete al canal! No había podido olvidarte, paloma de la alma mía Creí ser tu amor perdido, cuando no estabas conmigo Creí ser tu amor perdido, cuando no estabas conmigo Ah, paloma de la alma mía Ah, paloma de la alma mía Haciendo caso a tus promesas, se disipaban mis tristezas Haciendo caso a tus promesas, se disipaban mis tristezas Hoy solo vivo de recuerdos, de aquellos bellos momentos Hoy solo vivo de recuerdos, de aquellos bellos momentos Ah, paloma de la alma mía Ah, paloma de la alma mía Nuevamente, el rompecueros del ánimo Luis Alfredo Con sentimientos divinos No te dejes, no te dejes Siempre parante, nunca pa' atrás Oigan bien Música Y hasta el seleccionismo Desde excelencia a Robesán Y el único con Chimitosa Suena a la Chimit Música 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!